La teoría más popular aquí es que Pattinson en realidad se trata del hijo de Kat, lo cual tendría bastante sentido, así que el protagonista mata a esta doña porque ya está harto de sus mamadas y en el giro más confuso del filme, la película termina con una canción de Travis Scott, Travis Scott y Christopher Nolan son dos nombres que jamás creí que estarían juntos jamás, intentemos cantar esta madre ¿Qué? 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 Este tipo tampoco entendió qué carajos es lo que estaba pasando? We invited Travis Scott to come see the movie. He was probably one of the first people in the world to see Tenet and he's immediately got it and like his reaction was exactly what Chris was looking for. ¡Suscríbete al canal!